Luego de cuatro fuertes pérdidas durante un solo año, la familia de Carmen Salinas otra vez está viviendo una pérdida en pleno momento tan delicado. Literalmente se está debatiendo si la actriz vive o se va de este mundo. Esto debido a que Carmen Salinas aún no despierta del coma natural, aunque sí ha presentado algunas mejorías en las últimas horas. Sin embargo, según reportes del portal Show News citando a Dael Quirós, nuevamente allegados a Carmen Salinas se vistieron de negro por la repentina pérdida de un muy ser querido. Ellos lo identificaron simplemente como Jimmy, pero no especificaron el parentesco que esta persona tiene con Carmen Salinas. Después de algunos momentos de investigación se dio a conocer que Jimmy es un sobrino de Carmen Salinas. A través de medios de comunicación se dijo lo siguiente. Se trata de un sobrino de Carmen Salinas que supuestamente vivía con ella, a quien llamaban Jimmy, y él se refería a la actriz como mamá, mientras supuestamente la hija de la comediante María Eugenia Plasencia le decía mano o hermano, aunque en realidad resultaba ser su primo. Según lo que se comenta en ese portal digital, Jimmy partió de este mundo debido a un paro respiratorio. El sobrino de Carmen Salinas al parecer tampoco estaba mal de salud, él no tenía ningún contratiempo respiratorio, por lo que definitivamente esta pérdida resulta ser una enorme y triste sorpresa. La partida de Jimmy surge después de todo un año, donde la familia de Carmen Salinas y la actriz han vivido demasiadas pérdidas. A lo largo de este 2021, Carmen Salinas en su cuenta oficial de Instagram nos mencionaba que tristemente algún integrante de su familia había partido de este mundo. Ella lo acompañaba con una imagen y un texto, recordando un poco su relación con este integrante. Carmen Salinas ha pasado una semana llena de operaciones, esto porque busca mejorar su salud, después de que aseguraron tuvo una gran mejoría, ya que el contratiempo cerebral que tuvo va cediendo poco a poco. A pesar de los avances significativos que ha tenido la actriz, ya han pasado más de 15 días desde que Carmen Salinas se encuentra en este coma natural. Carmen recibe atención médica constante, ya que se encuentra en terapia intensiva, y aunque en un principio los doctores mencionaron que la zona que estaba mal estaba en su conciencia, ya se dieron esperanzas de que pronto la actriz pueda despertar. Lo cierto es que la decisión que tomó la hija de la actriz fue sumamente señalada. Debido a las circunstancias en las que se encuentra la actriz de 82 años de edad, la familia de la actriz dio a conocer que ellos se van a aferrar, a mantenerla conectada hasta que ella despierte. Esta decisión fue muy señalada también por Azalea Robinson, quien recordó que durante una entrevista la propia Carmen había mencionado que a ella no le gustaría estar conectada a una máquina para poder vivir. Además de esto, por aquí y por allá se ha mencionado que Carmen Salinas podría ser trasladada a Estados Unidos, ya que el actor y productor Eugenio Derbez se ofreció a ayudarla. Por lo pronto, esta última noticia se mantiene únicamente como un rumor. Al día de hoy, la familia de Carmelita Salinas no ha mencionado nada al respecto. Lo único que han externado a medios de comunicación es que esperan con todo el corazón que Carmen se pueda despertar pronto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.